Volumen 10. Prólogo. Así nació una diosa. Una vieja historia. El mundo se estaba desarrollando a su manera. En la medida en que las máquinas se desbordan y la vida de las personas se enriquece. Pero cometieron un error. Se ha incursionado en la energía ma, una energía prohibida que no debe tocarse. Cuando una mujer predicó el peligro y alentó el autocontrol, la gente no escuchó. Si usan energía ma, pueden vivir una vida más rica que la que tienen ahora. Y lo que les estaba esperando era un boleto directo a la ruina. Fue demasiado tarde cuando la gente se dio cuenta de sus errores y se arrepintió. El tiempo del fin inminente. Los que lloran encuentran una luz. Para salvar el mundo a expensas de una mujer. La mujer era la que predicaba los peligros de la energía ma. Sin embargo, respondió a las voces de quienes devolvieron sus palmas y pidieron ayuda. Y se convirtió en un pilar para mundo. La gente la llamó diosa y la adoro. ¿Qué tal mis queridos? Gutoverse, el día de hoy iniciamos finalmente con el volumen número 10. La historia está avanzando a un nivel bastante interesante, pero lo malo es que ya estamos por acabarla. Tenemos 16 volúmenes y ya básicamente llevamos mucho más de la mitad. Así que esto se está colocando cada vez más interesante, pero a la vez nos deja esa nostalgia de que pronto acabaremos con ella. Pero bueno, el día de hoy, ante iniciar, quiero enviar un saludo y agradecimiento muy especial a Marvin, a Gure Hoshimura, Emi Hojitas, Alejandro Trigo, Tigo, Trigo, David Vergilla, Marcos de la Cruz, Luigi Gamer. También un saludo especial a los últimos suscriptores como son Benjamín Reyes Pardo, Jesús Rosel, Adrisuzu Maki, Black Nairiuchi y también a César Hernández Bravo. Bienvenidos amigos a la familia de los youtubers. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio, pero recuerden, tenemos una nueva playlist, enlace en la descripción. Ahora sí, comencemos. Volumen 10. Capítulo 1. Tener una meta. Parte 1. Los aromas de té rico en infusiones y ricos dulces se mezclan con los aromas de las flores que decoran mi habitación. Los olores son tremendamente diferentes, pero de alguna manera armonizan perfectamente. Incluso eso fue intencional, lo apuesto. La gente que dirige la mansión del duque es gran cosa. Ahora mismo, estamos celebrando nuestra habitual fiesta del té. Los asistentes son Bumpy, tres de las hermanas Títere Araña, Sahel, Riel y Fiel, y yo. Además, el señor Oní, que se ve muy incómodo. Solo nosotros seis. Los sirvientes de la mansión se dispersaron tan pronto como terminaron de preparar las cosas, como de costumbre. Bueno, supongo que no puedo culparlos, ya que generalmente emitimos un aura de no te metas con nosotros al personal. Incluso si ese no fuera el caso, probablemente no podrían soportar la atmósfera incómoda aquí. Sí. Podrías cortar la atención con un cuchillo, sobre todo gracias a Bumpy, que está mirando fijamente al señor Oní. Mientras ella continúa mirándolo en silencio, el señor Oní parece cada vez más desconcertado sobre lo que debería hacer. Supongo que estos dos nunca se llevarán bien en este momento. Quiero decir, ya han intentado matarse dos veces. El señor Oní estaba en un estado de locura gracias a la ultrapoderosa habilidad odio y sus terribles efectos secundarios. Mientras él estaba alborotado, Bumpy y yo peleamos con él dos veces, casi perdiendo nuestras vidas en ambas ocasiones. ¿Eh? ¿Estás diciendo que, en la segunda pelea, lo poseí totalmente con una estrategia súper barata? No sé de qué me hablas. De todos modos, el señor Oní y Bumpy tienen una historia bastante desagradable. Además de eso, Bumpy fue golpeada hasta convertirse en puré y casi muere la primera vez, y yo interferí la segunda vez, así que no ha habido un claro ganador. Aunque estoy bastante seguro de que nuestra pequeña chupasangre habría perdido si yo no hubiera intervenido. Pero esa realidad probablemente solo la haga odiar al señor Oní aún más, ya que es una muy mala perdedora. Lo que nos lleva al enfrentamiento actual. Irreal. Si vas a pelear, hazlo ya. No arruines mi tiempo de descanso y relajación. ¿Por qué tengo que aguantar una atmósfera tan deprimente que apenas puedo probar mi té y mis pasteles? Ahora que la capacidad de mi estómago se ha reducido drásticamente, solo tengo tantas oportunidades para disfrutar de una comida sabrosa. Pug nai wa. El señor Oní parece estar pidiendo un salvavidas con todas las miradas desesperadas que me está dando, pero las ignoro. Nuestras fiestas de te suelen celebrarse en silencio. Y gracias a las despiadadas enseñanzas del instructor espartano de la mansión. Ahora tenemos modales impecables, lo que significa que nuestra comida y bebida también son totalmente silenciosas. Ni una palabra ni un sonido. Eso debe parecer extraño para todos menos para nosotros. Pero las arañas títere y yo nunca hablamos, así que, naturalmente, Bumpy tampoco tiene nada que decir. El señor Oní parece haberse dado cuenta de esto, por lo que tampoco intenta entablar una conversación. ¿Es solo presión de grupo? Seguimos bebiendo té y comiendo pasteles en un tenso silencio. ¿No se supone que las fiestas del té son un poco más alegres? Ah, pero claro, las fiestas de té aparentemente nobles a menudo incluyen gente intrigante, amenazas poco veladas, trueque de información, etcétera. Solo pensar en eso hace que me duela el estómago. Así que supongo que esta atmósfera igualmente que provoca dolor de estómago podría ser perfecta para una fiesta. De té. Por cierto, esa conclusión se basa principalmente en mis puntos de vista y suposiciones personales. Así que no vayan a tomar mi palabra, amigos. Ah, eso es. En momentos como este, debes evitar la realidad perdiéndote en tus pensamientos. Hasta que termine, el señor Oní tendrá que sufrir un poco más. Dicho esto, no es como si estuviera luchando con el significado de la vida ni nada. Solo estoy decidiendo qué hacer a continuación. Ahora, eso podría ser un gran problema si se me ocurriera un plan de futuro loco, pero no es nada tan profundo. ¿Sabes cómo en Japón, los estudiantes de segundo año de secundaria obtienen ese formulario para completar sus perspectivas de carrera y comenzar a preocuparse por su futuro? Es así. Una vez que llegan al tercer año, hay exámenes de ingreso a la universidad o búsqueda de empleo o lo que sea que les espera, les guste o no. Entonces, cuando los de segundo año comienzan a pensar en el futuro, todavía tienen algo de tiempo para resolver las cosas. Esta es básicamente la misma idea. No necesito apresurarme para tomar una decisión, pero eventualmente tendré que enfrentar a la realidad. Tal vez soy parcial, pero dudo que haya tantos chicos de segundo año de secundaria que tengan una visión clara de su futuro. La mayoría de ellos probablemente solo estén pensando, supongo que iré a la universidad o lo que sea y luego conseguiré un trabajo o lo que sea, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, eso es exactamente lo que sucede. Es como mi situación actual. Si las cosas siguen como están ahora, mi futuro probablemente consista en ser arrebatada por D y convertida en una especie de subordinado. Ser contratado recién salido de la escuela secundaria. Así se hace, yo. Sí. Parece que le agrado mucho a D, así que, si no hago algo pronto, probablemente ella me convertirá en su mascota de forma lenta pero segura. No es que D haya dicho eso explícitamente, pero por lo que puedo decir, ese es exactamente el tipo de cosas que haría. Es como cuando te ofrecen un trabajo gracias a las conexiones de tus padres. Si me quedo en este camino, seguiré vagando sin rumbo fijo por la vida. Seré explorada por D y terminaré en su nómina. ¿Eso es algo malo? No, en realidad no. D es un dios que manipula el conjuro mágico increíblemente complejo conocido como el sistema sin pestañear. Y ahora que la conocí en persona, sea ciencia cierta lo insondable que es. Tal como soy ahora, no. No importa cuán fuerte pueda llegar a ser en el futuro. Ni siquiera puedo imaginar un futuro en el que pueda vencerla. No sé nada sobre el mundo de los dioses. Así que tener uno que me proteja sería una situación bastante agradable para mí, ¿no? Técnicamente soy un dios. Después de todo, LMAO. Es como lo LMAO proviene de la expresión inglesa Laughing My As Of que puede traducirse a nuestro idioma como, partiéndose el culo de risa un dios nuevo, recién deificado y todavía húmedo detrás de las orejas. Y entre el sistema y yo tragándome esa bomba destructora de continentes o lo que sea, tomé una ruta muy irregular hacia la divinidad, por lo que mi capacidad de combate es actualmente más débil de lo que era antes de convertirme en dios. No es que sepa cuál es la ruta regular a la divinidad de todos modos. Pero al menos, supongo que no es subiendo de nivel gracias a un sistema similar a un juego, y luego tragándose una bomba destructora de continentes. De todas formas. Técnicamente soy un dios ahora, pero no me siento como uno en lo más mínimo. Sin embargo, la gran cantidad de energía que gira dentro de mí es definitivamente divina. Como habrás podido deducir, la energía que absorbí de esa bomba destructora de continentes es, bueno, suficiente para destruir un continente, de. Entonces, para las personas que saben, o al menos las deidades que saben, es fácil decir que soy un dios. ¿Qué pasaría entonces si me fuera a otro planeta? Bueno, los dioses de ese planeta me encontrarían. ¿Parece inevitable? Ahora, si estuvieran felices de coexistir pacíficamente, estaría bien. Pero desde su perspectiva, soy esencialmente un intruso, por lo que no me sorprendería que me atacaran sin siquiera un saludo. Quiero decir, incluso cuando dejé el gran laberinto de El Roe, el señor demonio me atacó de inmediato. Fue entonces cuando aprendí exactamente lo peligroso que es salir de tu territorio. Por otra parte, el señor demonio ya me estaba apuntando personalmente, así que. No se trataba de que yo abandonara el laberinto, no exactamente. Pero aún así, mientras permanezca en este planeta, ningún dios desconocido al azar bajará de lo alto para atacarme sin ninguna razón. Este lugar está bajo la jurisdicción de D. La poderosa magia del sistema cubre la superficie de todo el planeta, y como sabes, el responsable no es otro que D. Eso significa que D literalmente gobierna el mundo. Incluso cuando ella no está realmente aquí. Tratar de meterse con este planeta sería lo mismo que pelear con ella. Así que mientras esté en este planeta, automáticamente tomo prestado el poder de D. Incluso se podría decir que estoy bajo su protección. Así que dar un paso fuera de esa zona de seguridad requiere mucho coraje para un dios novato como yo. No sé nada sobre la divinidad, así que si dejara la esfera de influencia de D, sería como un acróbata haciendo un loco truco de trapecio sin una red de seguridad durante su primer día de trabajo. Yo podría morir. Fácilmente. Así que actualmente, no tengo planes de dejar este planeta, también conocido como el área de autoridad de D. Honestamente, hace que convertirme en el ama de casa que se queda en casa de D o lo que sea, sea aún más tentador, en términos de mi seguridad personal de todos modos. De hecho, no creo que tenga otras opciones en este momento, especialmente considerando lo malo que sería si yo hiciera algo para ponerme de su lado malo.